Música Amigos que tal es un gusto saludarlos esta mañana de jueves ya estamos listos con el reporte meteorológico Demos inicio a la imagen del satélite les comento La tormenta tropical se localiza sobre las costas de Baja California Sur Este sistema no está afectando el territorio nacional pero se mantiene en estrecha vigilancia Además les comento que continuarán las lluvias en gran parte del país Esto es debido a un canal de baja presión que se localiza sobre el interior de la República Mexicana Y se está combinando con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales Lo cual estará intensificando las lluvias sobre los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Además este sistema está interactuando con la onda tropical número 24 que se localiza sobre la mesa central Provocando lluvias muy fuertes acompañadas por actividad eléctrica El segundo canal de baja presión se localiza sobre el sureste mexicano Se está combinando con la entrada de humedad proveniente del mar Caribe Provocando lluvias fuertes acompañadas también por actividad eléctrica sobre el sureste del país Acompáñenme a conocer las temperaturas en puntos importantes de la República Tuxtla Gutiérrez registra 19 grados esta mañana con una condición de cielo despejado Mientras tanto en Acapulco 26 grados En Ciudad de México totalmente soleado con 13 grados En Monterrey 23 grados En Tepic nublado con 20 grados En Durango 12 Sobre Hermosillo totalmente soleado esta mañana con 27 grados Y en Los Cabos el registro está indicando 25 grados Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado En este momento están variando de la siguiente manera Ciudad Obregón y Navajoa están coincidiendo con 26 grados Hermosillo con 27 y Guaymas con 28 grados Las condiciones de cielo prevalecen mayormente soleado en lo largo y ancho del estado Pasemos al extendido de los próximos 5 días Daremos inicio con Navajoa Precipitaciones para el día viernes y el día martes Y temperaturas máximas que están alcanzando hasta los 40 grados Y las mínimas estarán descendiendo a los 22 grados Ya sobre Ciudad Obregón temperaturas máximas que estarán variando Desde los 35 grados hasta registrar 40 grados Continúan las lluvias para el día de mañana Mientras tanto en Guaymas mínimas que estarán descendiendo a los 25 grados Y condiciones de cielo parcialmente despejado para los próximos 5 días Ya sobre nuestra capital temperaturas máximas que estarán alcanzando hasta los 41 grados Y mínimas que están descendiendo a los 22 Las condiciones de cielo prevalecen parcialmente despejado para los próximos 5 días Nuestra fase lunar hasta este momento nos está indicando cuarto menguante La salida de la luna a las 21 con 46 minutos Y la puesta de la luna a las 13 con 30 minutos La salida del sol a las 5 con 58 Y la puesta del sol a las 18 con 53 minutos Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico Y nos los hagan llegar al correo que aparece en pantalla Gracias por haberme acompañado Mi nombre es Marilu Monzón Que tengan un excelente ¡Gracias! ¡Gracias!